Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, por favor? Ricardo Céspedes, director del Museo Alcídor Viñí de Cochabamba. Coméntenos acerca de lo que hemos vivido hoy en este taller y mañana. Bueno, estamos viniendo acá justamente porque tienen ustedes unas importantes huellas de dinosaurios y justamente se trata de fomentar un poco a toda la población de que eso realmente es importante para todos ustedes, especialmente para la juventud, porque se está haciendo el proceso para declarar el patrimonio de la humanidad acá al Orco y eso significa en que todas las personas del mundo van a conocer la importancia de lo que tiene el Sucre y eso significa que los efectos no van a ser ahora, sino van a ser a futuro y el futuro son ustedes los universitarios que están estudiando justamente acá en Sucre y que se van a beneficiar de los logros que en ese momento estamos trabajando nosotros. Una consulta, en esos viajes que ha tenido a través del mundo, ¿cómo hacen en otros lugares para explotar al máximo este tipo de... Lo primero es una concientización directa de la población porque si tú no respetas tu casa, ¿quién te la puede respetar? Entonces, el primer punto es de que todos nosotros debemos involucrarnos en la conservación de los sitios importantes, no sea solamente de paleontología, sea de arqueología, de pintura rupestre o puede ser también textiles, etc. Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, podemos preservar a lo largo del tiempo y eso es lo que demuestra todos los países en los cuales yo he estado. En Suecia, por ejemplo, es un país que respeta muchísimo, no solamente toda la tradición histórica que tiene con sus casas, etc., sino también animales y plantas. Ellos tienen bosques en los cuales tú puedes ir a ver los animales que ellos siempre han tenido ahí. Entonces, creo que va por eso. Es la educación y la educación es parte justamente de lo que ustedes están viviendo en las universidades. Para terminar, hemos escuchado hablar usted del patrimonio cultural intangible. ¿Cuál es la importancia y qué mecanismos se utilizan para todavía relevar y explotar este...? Lo más importante es el respeto a nuestra música, a todo lo que estamos trabajando en este momento. Esa es para mí una de las partes importantes. Si nosotros estamos orgullosos de tener a los jalcas que hacen tejidos tan fantásticos, vamos a protegerlos de cualquier contaminación, ya sea China o de cualquier parte. Y en cuanto a las leyendas y mitos, ¿se pretende hacer algunos proyectos de rescate? En cuanto a poder tal vez hacer dibujos, poder sacar antologías, todo esto. Esa es justamente una idea. Lo que hablamos en la conferencia, si ustedes estuvieran, es una de las propuestas es que se deje todo esto a la juventud. Ustedes tienen buenas ideas, pero aplíquenlas. Porque acá no es un problema de más edad, sino más experiencia. Cada día, ustedes, por ejemplo, están utilizando un celular. En mis épocas no había celular. Y eso ustedes se están manejando para beneficio de la comunicación. Y eso para mí es importante, ¿no? Muy amable.